Tenemos que estar atentos a las variaciones climáticas porque ya Elsa se ha convertido en huracán categoría uno. Señores, está viajando esos vientos de Elsa con un aproximado de 75 millas por hora. Los vientos de Elsa, o escuchen bien, en sus vientos en tan solo tres horas, han variado huracán categoría uno. Recuerden que estamos en alerta porque mañana, sábado, probablemente vamos a estar recibiendo las incidencias climatológicas de este fenómeno si no cambia su dirección. Y ya aquí en República Dominicana tenemos días bajo la incidencia de una tormenta tropical, como si fuera poco, ahora Elsa también mañana va a incidir en nuestro territorio. Son 14 provincias, además de el Gran Santo Domingo, que están en alerta en República Dominicana por la tormenta que tenemos ahora, más bien por la onda tropical. Imagínense mañana cómo pudiera complicarse nuestra situación, por lo tanto deben permanecer atentos y vigilantes a todas las informaciones que vamos a estar transmitiendo aquí en Noticias S.I.N. Rosa, sabemos mañana va a llover, puede haber en toda la costa sur, especialmente San Cristóbal hacia Pedernales, pero la tormenta, bueno, el huracán, el huracán Elsa, va a pasar relativamente cerca de Barahona y Pedernales, donde se esperan lluvias mañana. Está todo en alerta para que nos preparemos por posibles lluvias, posibles inundaciones, porque además sabemos que lugares incluso en donde no llueve como tal, pero cerca de montañas, donde sí llovió, se inundan los ríos y las cañadas, pero que especialmente Barahona y Pedernales, todo en previsiones para el día de mañana, la tormenta, como dijo Rosa, está en este momento a 30 kilómetros al sureste de Barbados, avanza, sí, exacto, el huracán avanza con 120 kilómetros, perdón, con vientos de 120 kilómetros por hora y avanza a 44 kilómetros por hora hacia el oeste, de tal manera que durante quizás esta misma noche, mañana en la mañana, la costa sur del país puede tener lluvias. Hay que estar atentos, señores, aquí en Noticias S&N, porque esos temas de corrupción son supremamente importantes, vamos a tener dos coberturas alternas, todo lo que tenga que ver con este huracán categoría 1 Elsa, que se acaba de convertir en huracán, nosotros lo vamos a tener aquí y es importante que ustedes estén atentos a cada una de las recomendaciones de las autoridades, porque este tipo de fenómenos no se puede subestimar, yo ayer escuchaba a la gente como que esto era un coro, como que era un relajo y que me den comida, que yo con comida tengo y que ya yo estoy acostumbrada, que yo paso mi agua aquí en mis ranchitos, no, no, hay que tratar desaguardar la integridad física nuestra, de nuestros hijos, de toda nuestra familia, sobre todas las cosas. Al momento de que empiecen las evacuaciones, ustedes no pueden resistirse a ellas y hay que salir inmediatamente del lugar vulnerable, ¿ok? Aunque todavía no lo confirman Rosa, pero suponemos que va a haber una conferencia de prensa del COE a las 11 de la mañana donde darán algunas directrices, la población debe de seguir esas directrices, si les piden que evacúen la zona donde viven, que se salgan, no se esperen, porque lo sabemos también para mucha gente, el día que viene un huracán se convierte en el día de qué, de abastecerse con ron y un dominó, pues no, sobre todo la gente que vive cerca de los ríos, en la ribera de Losama, por ejemplo, en la ribera del río Isabela, si les piden que salgan, tienen que salir, porque son zonas muy vulnerables, ya lo sabemos, zonas como en Moscú de San Cristóbal, donde puede llover bastante, la zona de los ríos, aquí cerca de Arroyo Hondo, donde incluso el año pasado hubo deslizamientos de tierra, todas esas zonas son muy vulnerables, la caña de Guajimía, que pasa con una lluvia para que se inunde, ahora si un huracán nos ataca, por supuesto que la población se encuentra en altísimo riesgo. Y no solo el riesgo de los elementos propios de un fenómeno, sino también que estamos en pandemia, y la aglomeración de personas, el hacinamiento y los refugios, también va a ser un tema que es una tarea bastante complicada para las autoridades, cuando a veces la desesperación nos hace ignorar esas medidas de distanciamiento, entonces eso también va a ser un reto, y nosotros tenemos que ayudar en caso de que sea necesario y que tengamos que ir a los refugios a mantener ese distanciamiento. Y precisamente, hablando del COVID, tenemos que entrarnos en el tema de la tercera dosis, ayer empezaron ya a aplicar la tercera dosis en el personal médico y adultos mayores, ahora nosotros estamos apenas con un 35% de la población adulta que tiene la dos dosis, y ahí se ve a este señor como nos muestra las dos tarjetas de vacuna, porque hay una tarjeta que estaba habilitada para dos dosis, es la primera, y le están entregando una tercera tarjeta con esa tercera dosis a quienes ya se la están aplicando. Ya en los centros de vacunación están muchos adultos mayores, ojalá se animen más, hay muchos planteamientos pro y en contra de esta tercera dosis, yo insisto que me la voy a poner, quizá la manera en que lo han anunciado no fue la más idónea y levantó y despertó muchas suspicacias, seremos o somos ya el primer país en el mundo en estar aplicando un tercer pinchazo anti-COVID, pero vamos a no desecharla, porque no ocasiona, según los expertos, ninguna reacción negativa a ponernos esa tercera dosis. En el día de ayer recibimos información de que ya también Turquía había aprobado esta tercera dosis, también de manera voluntaria, aquí en el país, y las autoridades fueron muy enfáticas, será voluntario. De principio, el día de ayer comenzaron con el personal médico, algunos médicos se están vacunando en sus centros de trabajo, algunos otros están en los centros habilitados para toda la población, y ahí en esos centros como el que estamos viendo en este momento, el centro olímpico, vimos personas, tanto médicos como sus familiares y personas mayores, porque hay que recordar que en este momento la tercera dosis está, es accesible para, además del sector salud, para personas mayores y que tengan alguna comorbilidad, de tal manera que si usted tiene 18 años y no está enfermo de nada, no vaya todavía por la tercera dosis, para que no obsaculice el proceso. Y yéndonos brevemente a lo que ocurrió ayer con la fuerza del pueblo, el Tribunal Superior Administrativo ha declarado la fuerza del pueblo como un partido mayoritario, o sea, que va a recibir una gran tajada del pastel económico que reparten con el erario público a los partidos políticos, y yo me imagino que están súper felices en la fuerza del pueblo, la Junta había dejado el partido que lidera el expresidente Leónel Fernández fuera de esa repartición del 80% de los recursos económicos que asigna el Estado a los partidos, y a él le va a tocar la tajadita, un bocaíto que le toca a los partidos minoritarios, pero ahora no, ahora les va a tocar una gran tajada económica a la fuerza del pueblo, y ya hay discusiones que sea el PRD, que vamos a tener un PRDista con nosotros en la entrevista central, aunque vamos a hablar, porque aunque aquí habíamos dicho que Yanalán era el primer exprocurador sentado en el banquillo de los acusados, no, Víctor Céspedes fue el primero y vamos a hablar con él, pero él es PRDista, y entonces como él es PRDista podemos hablar de esa situación, porque hay algunos que ya están diciendo que los PRDistas también pueden apelar a ser partido mayoritario, con esta decisión. Podría ser, pero lo que ocurre ahora es que tienen que recalcular todo, porque hasta este momento los únicos partidos mayoritarios que habían quedado, según la Junta Central Electoral, eran el PRM y el PLD, ahora con la inclusión de la fuerza del pueblo, entonces tienen que recalcular el presupuesto, y ni modo, le tendrán que quitar de lo que le habían prometido al PLD y al PRM, le van a tener que quitar una parte de ese presupuesto, porque ahora lo tienen que dividir también para la fuerza del pueblo. Bueno, hay una información que no sabemos cómo podría incidir aquí, y es que la Corte Suprema en Brasil está considerando las confesiones de Odebrecht en contra de Lula como inválida, porque supuestamente los testimonios de personas que caen en irregularidad, que son delincuentes también, que han cometido algún tipo de ilícito, no son válidas, eso pudiera incidir aquí. En República Dominicana ya hemos visto en este caso, precisamente en el territorio nacional, como algunos de los imputados hablan de que esos testimonios no son válidos, y no solo en el caso de Odebrecht, también ahora en el más reciente, en el Medusa, hemos escuchado al ex Procurador General de la República, Yanalán Rodríguez, referirse a la imputada Rainer Elizabeth Medina Sánchez como una ladrona que, cuyo testimonio está utilizando la Procuraduría para culparlo a él y a los demás imputados, porque esta persona está, quien fue la administradora de los almacenes de la Procuraduría, está siendo imputada por robo desde hace meses, y él dice, pero cómo va a ser válido el testimonio de una persona acusada de robo, eso se está discutiendo ahora en Brasil, la Corte dice que esas imputaciones que vinieron por parte de personas que cometieron irregularidades en contra de Lula, no son válidas. Bueno, son legislaciones diferentes en nuestro país, hay que recordar, ahí se permite la negociación, las negociaciones de la Fiscalía con algunos imputados que se convierten en testigos claves, de tal manera que no existe ni siquiera el cuestionamiento que están haciendo ahora los abogados al hecho de que una imputada sea una testigo clave en este caso, porque lo ha ocurrido en otras ocasiones y si bien ella parece ser que cometió un delito, también tiene información que puede ser válida. La información siempre es buena, sin importar de dónde venga y el papel de las autoridades es confirmar que es cierta, ese es el papel, no podemos llevarnos no solamente de un testimonio, sino que hay que confirmar, ese puede ser la partida para hacer una indagación o una investigación, de ahí se puede partir, pero no es palabra de Dios y hay que certificar cada una de las acusaciones y de las imputaciones. Quien la hace puede ser cuestionado y quien la recibe también puede ser una persona con la cual se tenga la duda. Miren señores, ayer recibimos brevemente, hoy es día de afinó y yo desafinó, en la segunda hora vamos a estar recibiendo su llamada. Antes de irnos a la entrevista central, quiero que ustedes conozcan este caso, porque a nosotros nos llamó mucho la atención, es el caso de la señora Gloria Juan, ella vino aquí a Noticias SN muy apenada por una situación que está viviendo con el ayuntamiento de Santo Domingo Norte. La señora es propietaria de un comedor, durante ocho meses ella dio servicio a trabajadores de la policía municipal del ayuntamiento, sin embargo, cuando ella fue a reclamar el pago del servicio que ella había brindado, el ayuntamiento le dijo que no, que no le iban a pagar y se negaron a costear un total de un millón de pesos en deuda que le consumieron con su comidita que humildemente ella cocina para vender y sustentarse ella y su familia. Vamos a escuchar lo que dijo tanto uno de los familiares de la señora, brevemente, como la señora Gloria Juan, sobre esta denuncia. El comedor se llama el comedor Gloria y está ubicado en la terminal del metro, Mamá Tingó, y según ellos prestaron ese servicio a 70 policías municipales y todavía no le quieren pagar su dinerito. La mamá mía le brindó los servicios de comida a 70 y 80 personas, policías municipales, diario desayuno y almuerzo durante un promedio de ocho meses. Eso hizo una deuda, ellos hicieron una deuda de un millón ciento cincuenta mil pesos. Fuimos donde el síndico, lo pudimos ver, donde el síndico, por casualidad, porque lo vimos que pasó en su vehículo y le planteamos la situación porque él nunca nos quiso recibir en su despacho. Sin embargo, él lo que nos dijo, que él no podía pagar esa deuda porque él desconocía esa deuda. Que él sabe que ellos consumieron esa comida, que no me dejaban ni los domingos, hasta los domingos, yo tenía que ir a cocinar. Yo quiero que me paguen ese dinero, que yo lo debo, que me andan buscando y yo no tengo con qué pagarlo. Qué abuso. La señora, yo espero que tenga el sustento de esa comida que fió, porque fue comidita, plato del día, desayunito, que fió a esos policías municipales, según el testimonio de la señora, y ojalá esto pueda investigarse y resolverse, señores. Esto es un doble crimen si es real, que no se le quiere pagar el servicio de esta señora. Ellos también todo lo que tenían lo invirtieron en ese negocito. Y es una persona humilde que necesita recibir su pago, que investigue el alcalde de Santo Domingo Norte y que resuelva este problema ya, por favor. Claro que lo resuelvan, Rosa. Ayer cuando vimos a esta familia, a este señor, se veía tan desesperado. Esperó de hecho aquí horas, porque lamentablemente llegó justo cuando estábamos en el noticiario y no pudimos salir a atenderlo de inmediato. Y después cuando hablamos con él, tan desesperado por lo que dice, ha vivido durante meses y estamos hablando de abusos de autoridad. Claro, para eso sirve el defensor del pueblo. Si el nuevo defensor del pueblo, que lo hemos visto muy activo, haciendo recorridos por medios de comunicación, visitando instituciones, son estos casos, justamente este tipo de casos los que debe conocer el defensor del pueblo. La gente no lo sabe. Ojalá y se gradúe. Ojalá que comience por ahí, con estos casos que parecen pequeños, pero que son inmensos para la vida de una familia. Exactamente. Rosa, vamos a la pausa y nos vemos en un segundo con la entrevista central.